Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy muy bien, donde quiera que ustedes se encuentren. Y bueno, ya andamos por acá. Buenos días a todos, feliz y bendecido inicio de semana. Vamos a estar preparando un queque o panqué, como le dicen en otros países, de lechera o leche condensada, que es lo mismo. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta es lechera, claro que sí, es el ingrediente estrella en esta receta. Vamos a utilizar dos tazas de harina, vainilla, voy a utilizar dos cucharadas o ya sea que ustedes se la pongan al gusto, polvo para hornear, una barrita de mantequilla. Esta barrita de mantequilla contiene 125 gramos y también, bueno, acá quiero decirles que aquí tengo menos de las dos tazas, entonces vamos a añadirle conforme vayamos haciendo la receta. Por acá tengo seis, no, cinco piezas de huevo que las puse en este sartencito para que no se me vayan a quebrar y a caer. Y vamos a utilizar una cucharada de polvo para hornear. Julio Tapia, receta para... Hola mi amigo, ¿cómo estás? Mi amigo, ya casi llegas al millón. Vayan a donde mi amigo Julio, al canal de YouTube. Se llama así como aparece por acá. Julio Tapia, receta para tu negocio. Y den mucho apoyo para que pronto, pronto él esté festejando el millón y así pues le llegue la placa rapidísimo. Por si me lo preguntan, claro que sí. La lechera, si no tienen lechera, pueden sustituir por azúcar regular una taza o taza y media o ya sea que ustedes se la pongan al gusto. Voy a ir a traer el bicarbonato para mostrarles también. Bien, ¿cómo están mi amigo? Deme un momentito. Por acá tengo el bicarbonato. Y les quiero mostrar el pancito que hicimos el día de ayer. Claro que sí, porque también es como plática, chisme. Ya ustedes saben cuando yo hago los directos por acá o por mi canal. Y ya les muestro. Vean que aquí está el pancito que hicimos el día de ayer. Hicimos pupusas, les dicen por acá. Sé que en otro país, como Nicaragua, le dicen picos. Y por dentro pues están rellenos de canela, queso seco y azúcar. Y están buenísimos, riquísimos. Y también horneamos pizza. Que por acá les voy a mostrar lo que ha quedado de la pizza. Vean. Entonces más tarde. Que por acá todavía andan durmiendo. Van a calentar la pizza y pues a darle, ¿verdad? Voy a tomarme mi fresco. Por acá tengo a mis ayudantes. Génesis que está por allá escondidita porque dice que le da vergüenza. Y don Luis que está, pues, aquí está en el chisme. Pero a la vez está trabajando. Entonces por si lo ven por acá, pues ahí están, ¿verdad? Ahora les comento. Antes de comenzar a preparar la receta. Ya tengo el horno precalentado. Entonces eso es muy importante para que ustedes lo precalienten. Porque también me preguntan mucho, Jenny, estoy comenzando con esto de hacer queques o panqueques. Y resulta de que me quedó duro o no se me cocinó bien. Y le pregunto, ¿hiciste tal cosa? Sí. ¿Hiciste tal cosa? Sí. Pero a lo último, cuando yo les pregunto y pusiste a precalentar el horno, porque eso es muy importante. Me dicen, ¿sabes? Ese detalle fue el que se me olvidó. Y nada más metí, pues, la preparación y encendí el horno. Entonces, le digo yo, ahí está. Ahí está. Por eso no te quedó así duro. Y le pusiste tal cosa. Entonces, los que vienen comenzando, pues, ya saben, ¿verdad? También igual pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. Y yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es poner los huevos por acá. Y les comento, pueden utilizar el... Mientras tanto voy poniendo los huevos, voy a platicarles. Entonces, para hornearlo pueden utilizar cualquier molde que ustedes tengan en casa. Por si me lo preguntan, Jenny, ¿refractario de vidrio sirve? Sí, siempre y cuando su refractario aguante el calor. Eso es muy importante. Cuando a la hora de... Cuando ustedes lo van a comprar, pregunten o revisen las etiquetas. Chequenlas, porque ahí les va a decir si el refractario aguanta calor o no. Ya vengo, voy a traer un tenedor. Porque este panqué o queque seco es una receta muy básica, una receta muy fácil, sin complicaciones. Como siempre les enseño a ustedes, que no tienen que tener muchas cosas como en la casa. Y para que ustedes lo puedan hacer. Y bueno, ya que puse los huevos, lo que vamos a hacer es batirlos. Vamos a batirlos bien. La Vanessa Jara. Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Buenos días. Y bueno, mis amores, yo ando aquí en pijama todavía. Así que no me vayan a juzgar. Y bueno, aquí yo estoy batiendo los huevos. Hay que batirlos bien, bien, bien. Y yo ahorita tengo un refractario que está muy grande. Pero igual no quiero quedarme pues con las ganas de compartir este panqueque de lechera. O leche condensada. Así que para que ustedes vean también de que no importa el molde que ustedes tengan. Igual la receta les va a salir. Y les va a quedar muy rica, deliciosa. Este es un panqueque que queda esponjoso y muy rico. Entonces acá ya que lo tenemos batido, que no sé si se está viendo. Bueno, vamos a ponerle la lechera. Recuerden que ustedes pueden endulzar a su gusto también porque me dejan a veces en los comentarios. Jenny, pero mucho azúcar. Jenny, pero recuerden, siempre les he dicho, ustedes pueden endulzar a su gusto. A ver, vamos a aprovechar todo. Y recuerden como les dije, vamos a batir. Vamos a batir. Muy bien. Vamos a poner también esencia de vainilla. Aproximadamente dos cucharadas de esencia de vainilla. O ya sea que ustedes le pongan la vainilla al gusto. Y vamos a continuar batiendo. Y bueno, les voy a mostrar cómo va aquí por acá, la costa. Les voy a mostrar. Vean. Aquí vamos a batir muy, muy, muy bien. Si ustedes tienen batidora de mano o de pedestal, también lo pueden hacer. Y si tienen, pues, también globo, batidor de globo, también lo pueden hacer. Yo lo estoy haciendo con un tenedor para que ustedes vean que también ustedes pueden hacerlo así. Y que no necesitan, pues, de grandes cosas para que ustedes disfruten de una receta fácil, rápida y deliciosa. Y bueno, ya que lo tenemos ahí batido, lo que vamos a hacer es ir a... Vamos a ir a... Vamos a poner esto por acá y vamos a ir a derretir la mantequilla. De nuevo un momentito. Sí, 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 digamos que el tema está más o menos así. Ya voy. Ahí, pues, ahí hay una consultoría específica para el pudiente. Vamos a poner la mantequilla por acá. De nuevo un momentito. 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 Y para irla a derretir al horno de microondas. No, por qué no, por qué no. Vamos a irla derritiendo de 30 en 30 segundos. Y digamos. Para que esté líquida. Si ustedes quieren ponerle, quitarle, ponerle color, claro que sí, lo pueden hacer también. Eh, sí, ellos lo que quieren hacer es... Bueno, me han definido... Ahí. Vamos a aprovechar toda la mantequilla. Y vamos a llevarla a derretir. Vamos a darle 30 segundos primeramente. Y después vamos a estarla sacando y vamos a ver qué tal está de derretida. Si le hace falta un poquito más, pues se le da otros 30 segundos hasta que esté... Hasta que esté completamente derretida. Y bueno, quiero mostrarles el molde. Este es el que vamos a utilizar. Sé que está demasiado grande, pero ahorita este es el que tengo aquí a mi alcance. Vamos a ir a revisarla, a ver qué tal. Está la mantequilla y cuéntenme cómo están por ahí. Cómo me les va... Vamos a ver... Vean... Ya está lista la mantequilla. Entonces, vamos a irla a ver... A añadir... Acá... A la mezcla. Vamos a secar el tenedor porque se me fue. Vean, se me fue el tenedor. Díganme si no les ha pasado a ustedes. A mí me pasó ya. Y bueno, vamos a poner la mantequilla. Vean qué fácil que es preparar esta receta. Espero que ustedes la preparen allá en casita donde ustedes se encuentren. Sí, sí, sí. Bueno, ya nosotros... Vamos a batir bien. Digámonos. Bien, 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 bien. Buenos días, Tino. Tino Press. Mott. Está viendo. Buenos días. A mí de verdad que me encanta preparar estas recetas. Son muy ricas para el café de la tarde, para el desayuno de la mañana, para venta. Claro que sí. También ustedes lo pueden preparar por si me lo preguntan. También pueden ponerla en capasillos y hacerlo como un cupcake. También pueden. Van a batir muy, muy bien, mis amores, de verdad, para que todo, todo, todo se mezcle bien. Y nos quede súper rico. También a este pancake de lechera, o leche condensada, o queque seco, como le decimos por acá, pueden ustedes ponerle pasitas, pueden ponerle almendras fileteadas, pueden ponerle frutilla. Y les va a quedar también muy rico chispas de chocolate también. Ustedes pueden ponerle lo que a ustedes más les guste. Ya que está bien batido, vamos a ponerle la harina. Vamos a ir mezclando, tratando de mezclar con la mano izquierda. Claro, claro. Y vamos a mezclar primeramente esta parte. Y después, acá hay que ponerle leche también. Y ahorita vamos a ponerle la leche, o también pueden ponerle agua, si no tienen leche, claro que sí. Eso le va a aportar más cremosidad. Vamos a ponerle polvo para hornear, voy a traer una cuchara. Vamos a utilizar dos cucharadas de polvo para hornear, una. ¿Cómo es la cuchara que yo utilizo? La cuchara normal, la que utilizamos para comer esa cuchara, vean. Así, dos cucharadas, y vamos a utilizar el bicarbonato. Y ahora sí, vamos a continuar mezclando. Ahorita les voy a poner la leche. Voy a agregarle la harina que hace falta. Y en esta misma taza voy a ponerle la leche. Voy a ir a la nevera, ya vengo. Y además, había una parte que decía como que el levantamiento hidrológico, algo así, porque todavía es más hidrológico. Ponerle media taza de leche entera. Voy a llevarla al horno a microondas, ya que está fría, para que se caliente un poquito. Y bueno, vamos a seguir mezclando. Vean que esta receta es una receta muy fácil. Yo espero que ustedes de verdad la hagan en casita. Vamos a esperar a que esté la leche. Mientras tanto me voy a comer un patacón. Vean que rico. Sí, 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 sí. Mmm. Claro. E igual punto. Mmm. Forza. Y ahora sí, vamos a ponerle la leche. Voy a irse la poniendo poquito a poco para ver qué cantidad de leche me pide la receta. Y bueno, los invito a seguirme en mi canal de YouTube, Cocina con Jenny. Y en mis páginas de Facebook, Jenny Receta y Cocina con Jenny Fans. Por si no me han ido a seguir por allá. Correcto. Que esperan. Vamos a ponerle más leche. Ahorita les muestro cómo nos va a ir quedando. Salud. Vamos a batirlo muy, muy bien. Vamos a batirlo muy, muy bien. Vamos a batirlo muy, muy bien. Si ustedes quieren ponerle, claro que sí, colorante comestible. Pueden ponerle del color de su preferencia. De hecho, pueden esta mezcla de esta receta ponerla en varias tacitas y pueden pintarla de colores arcoiris o los colores de su preferencia. También. O también, para darle idea, pueden poner la receta en dos tazas. Esto. Y pueden ponerle media taza de cocoa, 100% cacao, para hacer un paquete marmoleado. También. Vean. Vean. Es así como nos va a quedar. Ahorita les muestro. Y vean que yo estoy utilizando únicamente un tenedor para que ustedes vean que ustedes pueden hacerlo así también de esa forma. Y vean. Les voy a mostrar. Vean. Exacto. Vean. Exacto. Es una receta muy fácil. Vean. Vean. Y ustedes lo baten bien, 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 bien. Vean. Vean. La textura que nos debe de quedar es esta. Y vamos a batirlo un poquito más. Genesis, vea cómo quedó, mami. Vean. ¿Verdad? Sí. Qué bueno. Qué bonito. Usted pruebe lo de azúcar. Aquí tengo mi ayudante Genesis. Ella dice que no va a salir de vergüenza. Pero ya lo voy a probar. Pruebe lo Genesis para ver. Sí. Correcto. Qué tal. Está rico. Ajá. Sí. ¿Y no tienes eso? Sí. No. Sólo la leche. Sí. Sólo esto. Sí. Es que digamos. Está bien. Sí. Está bien. Ah, entonces vamos a darle una última batidita. Ahora es el físico químico. Y vean que sólo lo hice con esto, ¿verdad? Con el tenedor. ¿Cómo van a saber que ya está listo y van a dejar de batir? Cuando ustedes batan y se les va a hacer como unas burbujitas. Vean, Genesis. Estas burbujitas, ¿las ve? Que cuando usted bate se hacen unas burbujitas. Vean, vean. Cuando usted la pasa así se hacen como unas burbujitas. Entonces ahí es el punto exacto donde ustedes pues ya van a estar listas. Van a saber que ya está listo. Bueno, ya está listo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero yo no sé. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Usted lo trajo para hacer panqueques? ¿Usted lo trajo para hacer panqueques? ¿De por sí? ¿No se hace panqueques? ¿No se hace panqueques? Claro que sí. ¿Cómo de que no? ¿Ok? ¿No se crean? No se crean. No se crean. ¿Cómo dice esta tecnología? Genesys ayudame, por favor. Como que lo abrí mal. ¿De hecho? Mientras que viene si me está ayudando a abrir la bolsa de las chismas de chocolate. Y voy a comer. Es que yo no sé si sería bueno mandarle toda la... Sí, no, es que también la voy a perder, o sea, porque ese documento, mis, tienen en una página así, la voy a poner en un espacio, por favor, no hay cosas. Vamos a ponerle la chica de chocolate. ¡Ah, qué rico huele, mira! ¡Que lluevan las chispas! ¿Qué me dice, Génesis? Y cuando ustedes pongan las chispas de chocolate o las semillas secas que ustedes vayan a poner, no lo atan, sino que lo van haciendo en forma envolvente. ¿Por qué razón? Porque así les va a quedar en toda la mezcla y no se les va a hundir. Es, Génesis, así, ¿ve? Voy a enseñarle a la cámara. Para que ustedes vean. Vean así, en forma envolvente, así. Ustedes lo van a ir batiendo. No lo batan así, porque lo que queremos es que queden en toda la mezcla y que no se vayan a hundir. Y bueno, ahora sí. Vamos a reservar. Y bueno, por aquí está, Génesis. La vergüenza. Y bueno, vamos a reservar acá. Vamos a traer el pequeño pirate que tenemos. Pequeño. Y lo que vamos a hacer es aceite de cocina. O, o, espérate. Espérate, vamos a ver si nos da con esto, vean. Por acá, pues, quedó. Vean que, vean que, Pacho, se ve, Génesis, este color en la cámara. Es amarilla la, la, la bolsita, pero no sé por qué no, no se ve bien el color. Entonces, como quedó este mantequilla acá, entonces vamos a aprovecharla para ponerla en él. Para untar en todo el pirate. Para enharinarlo. Esto lo pueden hacer ustedes así, con mantequilla, con aceite, con manteca. Para que ustedes no se compliquen y no digan, Génesis, es que no tengo. Yo aquí ustedes saben, rápido, fácil y sin complicaciones. Vamos a hacerlo. Vamos a enharinar y engrasar. Vamos a ponerle poquita harina. ¿Por qué no hacemos esto? Digamos que el total son seis puntos. Y vamos a, entonces, por lo que voy a agregarlo, por todo el, Digamos, por una área grande como esa, ustedes dicen que es el pirate. Y vamos a quitar el exceso. Este pirate sí que es pesado. Ahí, vean, ya está enharinado y engrasado y enharinado. Vamos a verter la mezcla. Recuerden que yo ya tengo el horno calentando. Ya, ya le eché, ya le eché todo. No, levadura no. Se echa polvo de horneada y bicarbonato un poquito. Ay, te va a quedar bien en este pájaro, ¿verdad? Como que si es cancetón. Y más con esas chicas de chocolate va a ser el boom. Para aprovechar toda la mezcla, toda, toda, toda. ¿Y vieron qué fácil que es hacer esta receta básica? Espero que ustedes se animen a prepararla en casa. No, no lo logro. Y bueno, ya aquí está, vean. Ya está listo, entonces vamos a llevarla al horno. Y les comento que por acá huele riquísimo. Vamos a limpiar los bordes para que quede bien, bien. Sí, sí salió. Ah, ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Ahí está la manita genesis. Porque le da vergüenza. Le da vergüenza a ella. Entonces ya, aquí ha quedado. Y vamos a llevarlo a, vean. Vean nada más. Ahí les voy a estar mostrando yo una foto para que ustedes. Sí, voy a poner acá el teléfono aquí para que ustedes, pues vean. Vamos a ir a llevarlo al horno. Y vamos a cocinarlo durante 40 a 45 minutos o ya sea una hora. O hasta que al introducir la punta de un cuchillo o ya sea un pinchito de esos que es para los dientes, lo introducen. Cuando ya él ya salga limpio, el cuchillo o el palito. Entonces ya está listo nuestro panqueque o queque seco o panqueque con lechera. Y bueno, les voy a también a compartir una foto acá en mi perfil de Facebook para que ustedes vean el resultado final. Bueno, los quiero mucho. Gracias a todos por acompañarme en este hermoso día lunes de inicio de semana feliz y bendecido. Sí, claro. Inicio de semana desde ya. Claro, claro. Bueno, los quiero mucho, los amo. Ahí pueden pasar también el video, revisar. Recuerden, van a cocinarlo a 180 grados durante 40 a 45 minutos o hasta que al introducir la punta de un cuchillo le salga limpio. Y bueno, gracias a todos por haber estado acá. Gracias aquí a Genesis porque aquí está de ayudante mío detrás de cámaras. Y bueno, los quiero mucho. Y también gracias a Don Luis porque él pues me ayudó aquí con el horno. Y bueno, bye. Recuerden, como siempre les digo, hacer el bien similar a quien. Besos a todos. Bye, chao.